Falta el pollo Anda hermosa señora Anda hermosa señora, después de problemáticas Tomas viendo chiles ¿No ibas a dar chilido? Ahí se ve la gente que no ha tenido ¡Ay! ¡Me hago un puñambre! ¡Ay! ¡Hey! ¿Qué rollo mi raza? Sean bienvenidos a un video más de su compa El Gran Jan ¡Comenzamos! El día de hoy Pues nos dijimos Vamos a tomarnos unos días de descanso El día de hoy Pues como es Semana Santa Todo ese rollo Pues uno también es chamba La que hacemos de grabar videos y todo eso Dijimos Pues vamos a despejarnos un rato Pero pues vamos a grabar Como quiera Sí Exactamente Qué buena chamba Pero el día de hoy Mira ahí estaba la carne Esa es la copia El día de hoy mi raza Pues nos dirigimos Y nada más y menos que A Montemorelos Vamos al Lleve la naranja De Montemorelos ¿Si has visto? ¿Ese que pasan los camioncitos? Bueno aquí en Monterrey Pasan muchos camionetas Con esas que dicen las naranjas Bueno ya se originó la naranja Creo yo Algo así Este no estoy muy seguro Pero esperemos Y si Para toda la bandita de Montemorelos Les mandamos un saludo Bien macizo Que nos ve Que nos apoya Y todo el rollo Vamos a Montemorelos Vamos con mi compadre Él es Cabeza de camioneta Cabeza de anuncio publicitario Ahorita que no estás en mente Cabeza de casa Cabeza de San día De Montemorelos De Montemorelos Acá Vamos a pasarla Un trato agradable Déjense caimán Ay puto Dijo aquel vato Pero bueno mi raza Ya venimos aquí En la carretera Ya vamos rumbo a Pues para allá Vamos a comprar Varias cositas Tranqui ¿Qué vamos a comprar? Vamos a prepararnos Vamos a pasar a la carne A la ramos Vamos a comprar Un chicharróncito Para el camino Y pues Y aparte también Carne para comer allá Unos chesquitos También unas botanitas Unas chichichas Unas bien frías Unas Very bien cooler Este A ver que más se nos pega Nos trajimos toda la familia Acá de este lado Andamos todos La bandita Keila La maestra Mi compadre ¿Cómo se llama? Juan Mi compadre Juan Mi jefita Este venimos toda la bandita Se llama Lance Ah Lance Bueno venimos toda la bandita Y pues bueno Díganme lo bueno banda Y continuamos Vámonos Pues bajamos Dijimos Pues a ver que hay Ojalá que se haya buen producto Dice el Toti Que si es la original A ver que ¿Por qué nos topamos? ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Ya qué? Pues bueno ya llegamos aquí a la carnicería Ya estaba grabando Tú estabas diciendo eso en el video Ah me estabas diciendo de verdad Vamos adentro a la carnicería A ver que ¿Qué? ¿Qué? Pues que hay va Ojalá Y ahí va lo que Hacha Lo que Lo que queremos Ah pues mira Costilla simple Lo mejor es el rancho de tu mesa Tú dime que vamos a comprar Short rim No Costilla simple Costilla 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 Ribay Explícale a la gente Cómo se debe de escoger una carne Ah mira Para una carne Tienes que escogerla Primero Que tenga Entre grasita Y carne bien ¿Verdad? O sea que tenga de los dos Para que la grasita suavice la carne La Acá Va Al momento de asar Para que esté rica ¿Y esto cómo lo sabes? Pues si se ve pa Mira Así como esta Mira esa trae de los dos Se ve buena Esa ¿Agarra una esa o qué? Pues agárrala La neta no sé Pero mejor le hable a mi compadre Antonio Mi compadre Antonio Es el que nos va a dar instrucciones De cómo está el rollo Compadre Para hacer en el asador Una carnita Este Rica ¿Cuál necesito? Ok mire Ocupa costillas Sí Costillas Te las loco en las costillas Sí El chef nos pide Topsirlon Y flechita cargada Algo así dijo Flechita cargada Norteña Sí Tengo aquí una que está muy buena Estoy en la mollada ¿Qué te dije? Sí Si era esa ¿Qué te dije? ¿Eh? Esto por no verla Esa compadre va Esa Tiene va que tiene grasita De grasa Y carne Es para que la grasa Suavice la carnita Exacto Y está muy suave Muy suave Yo sí sé ¿Gusta que se nos usone de una vez? Con pimienta limón Sí De una De una Sí de una vez Padrino Que agarre macito Pues bueno Se dice volada Yo no estaba mal Falta el pollo Perdón Esa está muy rico Como dice No pica Y está bien Todo suave Pues ese Pues uno de esos Un paquete Es muy bien Sí Este Amar ¿Cómo se llama el pollo Que compramos en la Ramos? El pollo fileteado Sí Fileteado Ah Ese Sí El pollo de Reynoso Sí ¿Y no puede faltar? Y no puede faltar Chicharrón Un chicharrón De la Ramos De la Ramos También me pone un kilo Por favor Pues bueno Este Ya pedimos Mi compadre Antonio Nos hizo un parote Que bueno Tengo la sub Para la Ramos No nos cobraron Dájate No Para que venga Estaba la bandita Aquí con Don Ramón Don Ramiro Don Ramiro Don Ramiro No Don Antonio No Pero se llama la tienda Don Ramiro Bueno Don Acaba Mi compadre Antonio Lo va a estar entendiendo Es de chidote Mi compadre Ya nos retendió De volarnos A recorrer Este y este Y ya está Vámonos Vámonos ya Que una ruta ya Carrare No, carrer Gracias Gracias Dejalo Deje que le jale Deje que le jale Oye Deje el carro ahí Si se va bien Está muy en medio No Cheves Ahora si vamos a comprar Las 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 divas A lo que vine 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 Estoy desesperado Él es Toti Cabeza de tractor Anda en modo señora Anda en modo señora Va de esas problemáticas Que están Barriendo afuera Nomás viendo chismes Con chinglas y calcetines Es el Toti Ya llegamos Van Damien contentos La neta Chingón De llegar Con mi compare Toti Este es el ranchito De mi compare De mi compare Don Beto No hay perros Y Frank Raza Llegamos aquí En un ranchito apartado En lo alto De la sierra Vive un hombre Muy cabezón Mira Toti ¿Cuál es Toti? ¿Cuál es Toti? Pues ya llegamos compare La neta Bien a gusto Pues un refresquito Nomás Un spray Un spray Es un spray Para refrescarnos Estar a gusto Es fin de semana Compare Hay que pasarla a gusto Llegamos con mi compare Toti Él es Chompin Almozo Cabeza de ¿Cómo anda lo que? Cabeza de horno Cabeza de horno Cabeza de ventilador Cabeza de ventilador Cabeza de leña Cabeza de leña Él es Toti Chompin No mi compare Ya Ahorita ¿Qué vamos a hacer Toti Belton? Carna Una carnita De una vez Porque ya tenemos hambre Son las no sé Qué horas de la tarde Pero ya Hace hambre Aquí ya estamos Toda la familia reunida Gracias a Dios Ya fuimos a una vuelta Pero no se lo mostramos No lo grabamos Aquí nos pusimos Modo señoras Sí va que sí Ay qué bonito está esto Ay qué bonito está lo otro Nos sentamos en el sillón Y a platicar Ay perdón Bueno raza Ya sacamos la carnita La neta Le grabamos ahí Un, dos, tres No mucho Porque pues andamos acá El chef ya se nos fue a descansar Fue a la alberca Aquí está Yo me tuve que ir al Oxxo Este se fue al Oxxo Ahí hay carnita Y todo Este vamos a poner Las tortillitas Si a mí me gusta Termino Este ya he hecho padre No yo no Ya he hecho ¿Cuál es ese? Sí No sé Pero esta madre Pero esta madre ya también está Gordo Eh Mira nomás Qué reliquia Vamos a calentar las tortillas banda Para poder comer Acá está todo Le seguimos avanzando De cómo quedó todo el rollo Bueno yo creo que ya el Totti la terminó de coser Ajá En vuelta La, sí que se llama así Filetear Sí yo creo O Para hacer taco Las rebanas Para hacer taco Para hacer taquitos Bueno Pero bueno mira Vamos a seguirle acá Ya vamos a comer Y pues a lo mejor le hago una tomita ahí de De un taquito nomás Para que sepa la banda Qué rollo con el pollo Y ahorita comenzamos Mauro Pues mi raza Ya es un segundo día La neta Ayer hicimos otro video Que es de haciendo carne Todo ese rollo Pero No No acabamos La neta nos quedamos Pues es que Platicando y todo ese rollo Y se nos Fue la grabación Pero el día de hoy ya es Segundo día Es el último aquí No No te vayas chavo Es el último día Compare Este el día de hoy Toti Andamos así Vamos a hacer de 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 desayunar Compare El almuerzo Nos acabamos de levantar La neta Si no nos arranca el muñeco Pues ya sabes Se enfría el motor Este Qué vamos a hacer Toti el día de hoy Oye Pues nos quedó carnita asada De ayer Tancito chicharrón Gordo Mira Ya picadito Hasta fría sabe buena Dice el Frank Sí Ya la probaste Este Tenemos todavía también Tantita salsita Que guardamos de ayer Vamos Pues le voy a poner Más tomate Pa Pa Que no te andes acá Bueno Oye Y andabas esquiando O por qué andas tú Con tanta lente No compare Pues sí Lo vi ahí Me los quise poner Dije nada Pues me los voy a poner A ver cómo veo Y se ve con madre Compare Yo veo más claro a Frank Y eso está cabrón Sí Pero bueno Pero bueno Mi banda El día de hoy Pues ese Es parte del vlog De lo que vieron ayer Que llegamos Este Vamos a cocinar aquí Un pequeño Este No Mi compadre no me ha dejado Hacer nada solo Por favor Chaparro Siéntate Yo te atiendo No compare Siéntate tú Yo hago todo Ya lo conocen ¿Cómo es? Bien nativo Bien acá Para todo Este Ayer me metí Una carne asada Y todo O sea ¿Qué va a decir? Pero bueno Deja que esté este rollo Y ahorita Pues seguimos comenzando De este pequeño vlog Que ya no se acaba el día Vamos a seguir Va arrancando Comparación a las 11 de la mañana Montemorelos El climito está espectacular La alberquita está llenita Igual yo ahorita Mira Un chapurrado No se volvemos banda No se vayan Ahí vamos Y pues mira El que me iba a ayudar Con el desayuno Chaparro ¿Eh? ¿No me estás ayudando pa? Yo aquí dirijo La orquesta pa No hombre ¿Qué sigue? ¿Qué hago? Este Sigue que Le hagas ¿En qué más? El cereal Ya se lo he hecho A la leche O al revés Oye mira Unas tostaditas De queso Porque ahorita Vamos a aventar Aquí unos huevitos estrellados Y vamos a ir poniéndole Un huevito arriba Cortadillo norteño Compare De carne asada Lo que sobró De carne asada Con chicharrón Y Pues Me recuerda mucho Esa palabra a mi Un cortadillo norteño A mi me suena mucho Esa huevito Oye Unos frijolitos aquí Que están Reduciendo un poquitín Este Todo se ve bien bueno La neta Pues ahí va pa Pues mira carnal Gracias por ayudarme No hombre La neta es que Estoy muy agradecido Vas comadre Vas comadre Compare Ni una Ni una coquita No te traje coca con hielo Tu mamá Mandaste a tu mamá Eh no te traje una coca compare Pero te traje algo mejor viejo Ay perro Una tecla Un teca torace En ayunas Ay que dios Fondo Fondo Ay wey No hombre compare Para la cruz de olvido Este va a ser un vlog Nomás para toda la banda Aquí está cocinado Toti No les mostramos tanto Va porque No me dormí Y pues Para no hacer tanto de comida Va Este Pero si lo vamos a probar Y le vamos a hacer una tomita Ahí de cuando estemos probándola ¿Por qué no? Porque después de desayunar Porque después de desayunar Un chapuzón Vamos a ir a la alberca Este agüita fría Y todo ese rollo A nadar como Ana Guevara Y todo ese ¿Qué ganó? A nadar como ¿Cómo se llama? Como esta Como Ana Guevara No Ana Guevara No wey Bueno mi raza Pues ya cuando salga este video Va a haber más videitos Que todavía no van a estar publicados Pero para que vayan a verlos Ya ahí va Conforme vayan saliendo los videos Vayan viéndolos Que también Este video que vamos a sacar Al ratito Está chido Está entretenido Todo ese rollo Porque Porque Este Son cosas Del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que son de aquí Le voy a hacer un spoiler ¿Se puede o no? Sí, sí, sí Así del ranchito De donde estamos En un ranchito apartado Pero bueno mi raza Para que vayan a verlos Toda la bandita No digo nada No digo nada Pero bueno Este Es uno de un tutorial De cómo hacer carne asada Ajá Lo otro es un rancho tour Sí rancho tour Para que lo conozcan bien Y este Que nos hacen la historia De esta caja fuerte Ajá Donde nos dormimos Donde se bañó el gran yang Todo ese rollo Otro de una alberquita De la alberca Y pues lo que estamos haciendo ahorita Que están viendo la banda Y este Va Pero bueno Que ya esté toda la botana Seguimos Para echar un taco Vámonos ¿Y tú qué o qué güey? Ah pues te formado Para que me sirvas Pues si nos estabas haciendo Todo el desayuno Pa Pero te lo dejé en manos Hay hola Hay hola Oye Hay una colota atrás Está bien grande Mírala Dos huevitos Dos huevitos Montados ¿Quiere guiso? Sí padrino Este es de 45 el guiso No ibas a dar chili dog Canapas Algo bien viejuela Neta toti Te luciste ¿Quién se trata como yo? Tú chaparro Mira Ahí se ve la gente Que no ha comido Ay Tengo mucha hambre Ay Ya ya casi Frank No está bien Está bien No importa No te huites Pero bueno Ya ya en Toluca Comías una vez al día No te vas a poner aguacate La neta Espérame La neta está con ganas Este guiso no tiene Historia La neta Se pasó de lanza Mi compadre Mira ¿Y tú gordito? ¿Qué te vas a comer? ¿Qué te vas a comer? Franquito Mira En Pachaopa La neta Es una bendición Tener un chef En la familia Porque mi compadre Se la sabe a todas Todas moños Ya sabe Él que rollo Este lo más Nos dice Siéntense ahí Oye te les hago una botana Mira Pues se juntaron Los tres reyes magos A comer Ay perro Oye Pues ya Ya tocaba Llegó Frank Les hubiera hecho huevo estrella Y huevo revuelto A todos ¿Por qué? Se tardó un chingo Haciendo el huevito estrellado En la de esta Pero Una por una Hay que consentirlos De vez en cuando Lo bueno que salió Tiene que salir Eso no había duda No si pa Pues echamos todos los poderes Ahorita del asador Para Que quedara algo bien Y desayunar a gusto Antes de regresarnos En el ranchito Compares Montemorelos Se vuelve a quemar Pero bueno Ahorita seguimos Con este rollo Ya para despedirnos Oye Pues si compadre Vamos a seguirle echando Un taquito Y ahorita Continuamos ahí Con la gente Vámonos Bueno mi raza Ya acabamos de comer Después de un desayunito Mamalón Como todo tiene Un buen inicio Todo tiene que tener Un fin Mi raza Pero bueno raza La neta Este fue un bloquito más Ya nos tenemos que ir Un día más Aquí en Montemorelos Si compadre La neta Me la pasé chingón Compares Ya se pone mi estación Al tu mecesito El rancho Todo lo que va del rancho Lo van a ver en otro video Este cuando salga Obviamente Este pero Bueno mi raza Así vivimos un día más De descanso Compadre Ya sabes Pasándola bien Alegre En familia La neta Que bien bien chingón Ya saben Mis redes sociales Toti tengo hambre En todas las redes sociales Mi compadrito El Gran Jan Que no tiene pierde Compadre Cantón Creativo Cantón Creativo Mi compadre Frank Escobedo Frank.escobedo Y mi compadre Y mi compadre Oliveiro ¿Cómo? ¿Cómo era? Juan Olineira Juan Olineira Es que Mira ahí va Eh ale Mi compadre Se chivea Se chivea Es que él es nuevo Este de Cantón Creativo Es el mejor amigo De Frank Eso dice Frank Pero él dice Muy apenas lo conozco Es matachín De Frank Pero mi raza Este Fue un blocito más Un día el Monte Morelos Como dijo mi compadre Toti Oye Que lo vayan Y lo sigan A todas las redes sociales Mi compadre Juan Olivero Se porta toda madre El flaco Nos acabamos de conocer Nos tratamos chidote Ya llegó el chili huili Míralo Ya te dijimos Ya ya dijimos Pero bueno mi raza Muchas gracias por llegar Hasta el último Suscríbanse Le like Compartan Y que no se los olvide Todos podemos Como el granja Nos vemos En un próximo video Vámonos